Voy igual, pero pacame primero Juego entre Jonas y Paz Contra Ángel de San Diego Y Paco Carro, atumado carro Fue tan duro No, he casi ganado todos mis partidos Y doy mocho Y doy mocho todavía Niña, niña, niña esa, el lobo No pago ni codo Esa música La música ¡La música! ¡Juego, paquito! ¡Vamos, vamos! ¡Andale Paco, Andale Paco! ¡Vide la hueá! ¡Se le gana Paco! ¡Dile la tiros estorbos! No manches Paco Llamen Paco, Paco, ahí tienes que pedirle a tu güey, esa la tienes para que la habías pedido ¡Libre! ¡Chileganas Paco! No manches Paco ¡Libe! ¡Ya sales con la viaja! ¡A ver ya solo! ¡Otro 0! Ahí te dije que el Two Dens al fondo me daba que tu quería yo te quería No manches Paco No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ese güey si sabe jugar ¿Cuál es el score? ¿Cuál es el marcador? Santo es ¡Score! ¡Score! 12 al 7 13 al 7 ¡Ay güey! Estoy torcido de aquí Ese es tu juego Paco ¡Sigue las hijo! ¡No manches Paco! ¡Échale ganas Paco! ¡Ponte los pilas! ¿Ven? ¿Y esto va? ¿A quién? ¡No viene! ¡No viene! ¡Si no vino solo! ¡No viene! ¡No viene! ¡No viene! ¡No viene! ¡No viene! ¡No viene! 14 al 7 ¡Ganando Paz! ¡Ganando Paz! Y Yona ¡No! ¡Como chicas! ¡Ganac! ¡Ganac! El mío es ahí 8 al 14 ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡Fuck! ¡Eso pasa cuando no conmigo intención! ¡No! ¡Ya se enojó! ¡Paco! ¡Échale Paco! ¿Qué cuesta San Diego? 9 al 14 Si se supone que aquí eres el malo ¿Quién es el malo? ¡Vamos! San Diego, güey, no el Paco Recuperamos, venga ¡Vamos, padre! ¡Madre, gente! ¡Quítate del juego, güero! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Quítate del juego! ¡Quítate del juego! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡12, 15! ¡Arriba! ¡El Paz! ¡El Paz! ¡El Paz! ¡El Paz! ¡El Paz! ¡El Paz! ¡Vamos! ¡Dos carnales! ¡Buena! Así me gusta No aplaudes Paco Se le ganas Paco Yo perdí No aplaudes Paco Ya no voy Chale como la semana pasada Paco ¿Qué pasa Paco? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa Paco? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa Paco? 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 ¡Gracias! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Vamos los tiempos! ¡Mueve el papo! ¡Mueve el papo! ¡Pidele a Jonas! ¡Si no va bien pidele! ¡Mueve el papo! ¿Cuál es? ¡Mueve el papo! 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 ¿Cuál es? ¡Mueve el papo! ¡Me salvo a mi y Crypto! ¡Mueve el papo! ¡Mueve el papo! ¡Mueve el papo! ¡Mueve el papo! ¡ yang burna! ¡Mu mention!